Aquí el señor Perito, un chico de, nos hablaba de las notas que se encontró en el placer y que son el testimonio del señor Rallejo, lo que conoce como suyo, que era uno de los celulares que se encontró el día 29 de julio. Y habla de mucha información y contactos con los cuales tuvo. Hoy hablamos del señor Fidel Araujo. No estamos criminalizándole al señor Fidel Araujo, pero para todos los de aquí presentes sabemos cuál ha sido la conducta del señor Fidel Araujo, especialmente con el gobierno. Estamos refiriendo a este señor Fidel Araujo, tiene un proceso penal justamente por participar en el atentado denominado aquí como 30 S.